Música Que tal a todos, les habla Lickleoni y les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop CS6 en español y para fotografía en este caso, el número 61 Agradezco a todos sus comentarios y veo que se acaban los videos de Photoshop y por eso decido siempre darle prioridad a estos tutoriales Vamos a ver el tema que habíamos pensado, que era el tema de aclarar y oscurecer Para esto voy a crear una copia de mi fondo con comando J Creo que es control J para Windows Y voy a agarrar esta herramienta que está aquí Que dice, herramienta hay tres Herramienta de sobreexponer, herramienta de subexponer y herramienta de exponer Voy a agarrar la herramienta de sobreexponer Y la idea aquí es que hagamos, quiero oscurecer un poco los bordes de toda esta fotografía Para realzar más a la muchacha Por defecto, es muy importante que vean el menú Por defecto vienen medios tonos, vamos a trabajar con ellos La exposición la podemos mover Vamos a poner baja Esta palomita que dice aquí es importante que la tengan puesta Para que no cambie los pixeles y lo que está atrás de lo que vamos a poner Y siempre tengan definición Entonces siempre tengan esta palomita para este tipo de ajuste Voy a ir también a mi herramienta Voy a ponerla grande Y dureza que no tenga nada Y empiezo a pintar sobre medios tonos Y me voy a los bordes Y voy pintando Porque quiero Realzar más La fotografía Donde está ella Y digamos que no quiero que se distraiga La vista de las personas En otras partes ¿Se fijan? Estamos poniendo un poquito de oscuro Allá Correcto Voy a utilizar ahora Lo que son las iluminaciones Las iluminaciones Miren Como aquí Donde está Esto blanco Lo podemos oscurecer Esta parte de acá También la podemos oscurecer Y así vamos Oscureciendo Lo que son Las iluminaciones Para concentrarnos Únicamente En la muchacha Miren esto de blanco de acá Lo voy a oscurecer Estoy usando una brocha Grande Y pero No con dureza Para que Conforme yo le pase Si lo quiero oscurecer Eso oscurecerá Más ¿Se fijan? Esta es una forma Tradicional De hacer De aclarar O de oscurecer Correcto Vamos a ver un antes Y vamos a ver Un después Así estaba antes Y así le hemos dejado Concentrarnos más En la muchacha Existe una técnica Mejor para realizar esto Espero que este Este claro Esto es lo tradicional Que se utilice Esto creo que Estaba muy bajo El volumen Estaba yo hablando Muy bajo Vamos a seguir con esto Voy a enseñar La otra técnica La otra técnica Nos permite No modificar Ni un píxel ¿Cómo lo hacemos? Voy a apagar Por un momento Lo que hicimos Y voy a ir aquí abajo Y voy a agarrar Una nueva capa A esta capa Te voy a poner Como nombre Aclarar Y oscurecer Correcto Lo que vamos a hacer ahora Vamos a agarrar Nuestro pincel Nuestro pincel Voy a ir a las brochas Que es la más pequeña Vamos a poner la opacidad En este caso Al 100% Porque quiero Mostrarles algo Tengo señalado El negro Voy a trazar Una línea Para que ustedes vean Un ejemplo Correcto Voy a cambiar A blanco Y voy a trazar Otra línea Si yo a esto Y fíjense Nuestra Máscara O nuestra capa Si yo me de esto De normal Me voy A Luz suave Fíjense Que pasa Ya los colores Que pinté Están Sobre expuestos O sea Están encima Pero no están Moviendo Ni un píxel Inclusive Si yo quisiera Pues Voy a bajar Un poco A la A la A la A la opacidad Porque esto Lo vamos a estar usando Y puedo pintar El color Del pantalón De la muchacha Sin afectar Ningún pincel Ningún este Píxel Correcto Entonces para que Ustedes vean Cómo esto Trabaja Sin modificar Nada Y nosotros Nuestra fotografía Lo único que tiene Es una capa Encima Correcto Pero que pasa Si nosotros Lo pasamos A Normal Vemos estas Rayas Terribles De cómo se está Trabajando Vamos a hacer Ahora el ejercicio Que estábamos Haciendo antes Para quitar esto Comando A No señalo todo Creo que es Control E O Control A En Windows Me voy a Seleccionar Y deseleccionar Y deseleccionar Y deseleccionar Y deseleccionar Podría haber desaparecido No, perdón Me voy a Comando A Le pongo Delete Y después Le pongo De seleccionar Y ahí ya se quitó Todo Correcto Entonces vamos a hacer Lo mismo Nos vamos a ir A nuestra Herramienta Nos vamos a dejar Sobre exponer Color La opacidad Si la voy a bajar Un poco Y voy a pintar Los voy a hacer crecer Mi herramienta De mi brocha Para que yo Trabajo más rápido Correcto Y empiezo A pintar Le voy a pintar Al revés En negro Perdón Ahí está Estoy pintando En normal Si yo lo paso A luz suave Fíjense Como cambia Lo que estoy haciendo Completamente cambia Voy a Hacer que esto se vea Solo a la muchacha Para que ustedes vean El efecto que esto causa De oscurecer Y de aclarar Estoy haciendo muy pronunciado Para que ustedes vean El cambio que puede tener La fotografía Una vez que ustedes Trabajen con su pincel Van a tomar Si yo me regresara A normal Fíjense como se ve Mi trabajo En este punto Para que ustedes Todavía dejen mejor Su trabajo Se van A Filtros A ver Donde estaba Filtro Buscan desenfocar Y se van A desenfoque Gaussiano Esto me va a sacar Esta Esta Ventana Que lo que me permite Ver Es que tanto Le voy a poner De este Oscurecimiento O este aclaramiento A la fotografía Voy a mostrarles Si yo me voy para acá Fíjense como se ve Si yo me voy para acá Se va cambiando Lo que yo Quiero Si me llevará Al fondo Se pone más oscura La muchacha Fíjense Entonces Buscamos El término Que queremos Para nuestra fotografía Así Le ponemos Ok Y podemos Perdón Volvernos Al Muy suave Y seguir Como Nosotros Queremos Y lo que busque acá Es que ustedes Se fijen más En la muchacha Que en los alrededores O en la banca O en el piso O todo ese tipo De cosas Voy a acercar Un poco más Esto Y también Y ahora les voy a mostrar Un antes Y un después Nuestra fotografía Estaba Así Y la hemos dejado Así Usamos este método Y también usamos Este otro Que es manual Que Si Fíjense como se ven Los pixeles Aquí De De la mata Si los Si los Daña un poco Acá también Donde está la luz Fíjense ustedes Aquí En el centro En cambio Voy a apagarlo Si yo me pongo El otro Se siguen Conservando Todos los pixeles Y resaltamos Nuestro Una vez más Este es un antes Y este es un después Espero que les haya gustado Este tipo tutorial Perdón Si les gustó Regalen un me gusta Si no se han suscrito Suscribanse Y nos vemos En nuestro próximo tutorial Con más técnicas Para aclarar Y oscurecer En el photoshop CS6 En español Número 69 Gracias a todos Por su atención Hasta luego